Tres minutos para Dios. Hoy, el Evangelio de este día, a través de la oración que repetimos todos los días, decimos, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué significa eso? Hacer la voluntad de Dios, en medio de situaciones adversas, difíciles. ¿Saben? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, se trata de poner toda nuestra confianza en Él. De saber que yo he hecho todo lo que está a mi alcance, todo lo que está a mi alcance, y que aquello que no puedo hacer, ya lo suelto en las manos de Dios. Porque estoy seguro que por más que me esfuerzo, me sacrifico, me estreso, me angustio, no está en mis manos. Allí, me suelto en las manos de Dios. Y eso es lo que hoy nos recuerda el Evangelio de este día. nos recuerda que usted y yo podremos cumplir la voluntad de Dios cuando nos soltamos en sus manos, cuando aceptamos reconocer que Dios es nuestro Dios para comprender que sólo debemos seguirlo a Él. Además, debemos reconocer que a veces fallamos, que a veces nos dejamos llevar por cosas pasajeras. y ¿sabes? Cuando nos reconocemos frágiles, pecadores, sabemos que la sangre de Cristo nos limpia. Hoy, que oramos esta oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. hay dos aspectos que debemos reconocer. El primero de ellos, estar siempre gozosos. Si ya hemos reconocido que Jesús es nuestro único Dios, tenemos muchas razones para sentirnos gozosos, alegres, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y debe ser una característica de todo el que cree en Dios. Ya que cuando sabemos que el Espíritu Santo nos reconforta, nos hace sentir que Dios está junto a nosotros, que no nos abandona, que Él camina a nuestro lado, que es Dios el Todopoderoso. Por esta razón, debemos procurar estar siempre alegres. Como dice Pablo, en todo, incluso en la adversidad, debemos ser amables con los demás y no atacar a nadie. Debemos ser, y es la segunda característica, humildes y tener un corazón alegre y bondadoso, dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. cuando Jesús vino a este mundo nos dio ejemplo. No juzgó a nadie, no condenó a nadie, los enseñaba con amor, les mostraba respeto, consideración y aún cuando eran pecadores. Y entonces, allí es donde viene esa segunda característica, orar constantemente. aquella persona que hace la voluntad de Dios ora constantemente. La oración tiene el poder y es una herramienta que nos acerca más a Dios. Es un mandato que nos indica que debemos dejar todo en las manos de Dios. además la oración nos mantiene alejados del pecado y nos mantiene firmes en Él. Cristo nos ha enseñado que debemos permanecer en oración en medio de la fragilidad, en medio de la tristeza, de la dolor, de la angustia porque sabemos que con Él lo podemos todos. Así que Jesús oraba constantemente a su Padre Dios, hallaba consuelo ante el dolor que iba a padecer en su sacrificio tal como Él no lo dice, tal como Él no lo manifestó. Oren para no caer. A todos ustedes una bendición muy especial en este día y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.